hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de probando videojuegos hoy vamos a probar donde estar together que es un juego que lleva un tiempo que llevo un tiempo teniendo pendiente por qué y con esta más la elimine vale que llevo llevo un tiempo pendiente y es que me interesa la forma en la que me interesa el juego y bueno ya habéis visto que tengo un mundo iniciado eso porque estuve probando un poco porque un trailer de más y vi que era un poco raro la forma en la que estaban puestas las cosas y bueno he jugado 30 minutos o sea 20 30 minutos apenas nada claro yo pensaba que estarían por aquí las opciones de crafteo o lo que sea y estaban por aquí tenía no sé qué cosas que aparecen aquí estas opciones de crafteo y yo digo donde está el resto está está mirando y luego vi que estaban aquí a ver qué cosa me interesa marinería de balsa de hielo 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 marinería de hielo tienes que correr para crear una ave en serio marinería de hielo marinería de hielo estoy viendo a ver aquí que hay en general pero bueno a ver ¿dónde estaría? Ah bueno ya está m se Vale, a ver, aquí recogí nada, cositas puntas, ahí probando a ver cómo iba, a ver, no tengo la idea que hay que hacer, se llama Chester, esto que necesita más fuego, se va a apagar, ¿y cómo coño te añado más fuego? Vale, a ver, lo que sí que necesito, es, necesito cultivos o algo, lo cortaron cuando apenas comenzó a flor, a ver, a ver si puedo crearme un hacha, el menú es un poco extraño, Tester, vámonos, Tester, buen chico, a ver, me he saltar al agujero, no, a ver si puedo encontrar cosas, cosas, no, esto no es nada, está durmiendo, ok, what the fuck, quiero carne, quiero carne, no, 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 no te vayas, no te vayas, chico, bicho, cago en la puta, me he vuelto al inicio, además, a ver si puedo hacerme unas plantaciones sencillas, por favor, a ver, el minecraft esto es un poquito más fácil, vale, 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 aquí, 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 aquí Vale, me gustaría cañón del hombre que andría. Ok. Bueno, vamos a coger un poco de hierba que llevo un rato aquí... ¿Está ganando la peli? ¡Ganahoria! Palos... Palos... Vale, y vámonos... Este me cae bien. Es un buen nombre para un mímico de un cosplay. Mira, gracias. Esta semilla me viene cojonudo. Un poco me rápido, si me entiendo. A ver cuál. Vale, ¿dónde te viene? ¡Ah! ¿Hacabado? Que poco aguantan y encima que no se queda nada como para... Pues nada. De momento nos podemos no quedar ahí. ¡Mátalo! Veo. ¡Ah... mira! Vámonos. Vale, dame la semilla. ¡Vámonos! Una pena que no haya una cola de... Pero bueno, ya que hemos empezado... No, 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 no... A ver si en un futuro no mueve a Hanno... Encontramos una juguante de luces un poquito más permanente. A ver... Una trampa... ¿Para qué coño quiero esta trampa? Tranquila, veis que estoy... Lo voy a dejar por ahí para construirlo... Mientras tanto... Alimentos y jardinería... Puta mierda, necesito esto... Esto requiere pepita de oro... ¿Y dónde cojo una pepita de oro? No lo sé, tronco tengo, rocas no... Glándula de araña... A ver, Chester... Guardarte cosas importantes... Esto es lo más importante, ¿vale? No, no pude... No puedo perderlo, Chester... ¿Ester viene cuando tengo...? Cuando tengo... Cuando tengo... Carne de monstruo... ¡Qué asco! A ver... A ver... ¿Puedo comer tal cual? Vale... No tengo un mapa aparentemente... Desgraciadamente... Ahora sí... Ah, sí sí tengo un mapa... Perfecto, hostia... Ha sido muy ideal... Y esta mierda aquí... Ah, sí... No, no era nada... Insultante... Seguro... ... Y ahora sí... El especho... Pida, está mejor ahí, ¿no? A ver... A ver... Mío, 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 mi brazo que está aquí, me ha parecido leer, pepita de oro. Tengo que hacer más hachas, un poquitico de comida, creo que nos vamos a quedar aquí, aunque no sé yo si puedo poner aquí una hoguera, porque da la impresión de que esto va a empezar a arder, como lo haga. Chester, ven aquí, Chester. Eso, ven, hijos de puta. Agua. ¿Para qué quiero el nitrato? No lo sé. Pero lo tengo. Vale, eh, ¿dónde cae el chico de la pepita de oro? ¿Y el pico? No sé con qué. Pirimirim, pirim, 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 pirim. Madre. Ay, no tengo madera. Ahora sí. Toma eso, naturaleza. Esto, tío. Es que, eso, commodity. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Podemos ver. Lo engrito. Lo engrito. Lo engrito. Lo engrito. La angosta de mierda ven aquí, anda. Le he dado, eh, al hijoputa le he dado, se nota que está aquí, tiene hitbox, lo demás creo que no tiene así. Vamos a ver. Este está muy lejos, este no está muy lejos, este no está muy lejos, este no está muy lejos, mira, con la Q y con la E, mira, no se diga eso, anda, volvamos para casa, ¿ves? Nosotros siempre vamos para arriba, en busca de españitas. Una cosa que sí debería hacer, controles, tabulador está en algún sitio, colchete derecho, que quiero, que sea, a ver, menú de creaciones, menú de creaciones, menú de creaciones, no, 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 vale. Esto estaba siendo usado ya, ay, a ver que estaba siendo usado, no, pata, bura, no. Ah, marcador no me crees. Hay mucho. Vamos por la izquierda. Que no sirva de precedente, pero vamos a ver que hay en la izquierda. Un camino oscuro y deprimente. Ya me lo imagino. Ok. Casi me come, no sé qué coño es, pero casi me come. Chester, ¿dónde está Chester? Ah, mira. ¿Dónde está? Ya tengo para unos cuantas de estas, sin que nada vale. Por el culo aparentemente porque nada puedo coger. ¿A dónde vas? El máximo de cosas que puedo llevar. O sea, de cada uno de ellos quiero decir. Son langostias. Son los bichos esos. ¡Uh! Ahí hay un cementerio. Ahí. ¿Qué pasa de cerdo? ¿Estás cuidado? ¿Estás cuidado? Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Ahora me toca a mí. Vale. Que bien. Vaya, lo he debido a dar al cerdo sin querer. Lo siento. Me voy a soltar esta mierda. Esto para curar. Perfecto. Caballero. Siento mucho haberte hecho daño, ¿vale? Pero, vamos a ver. Vamos. Vamos. And I won. A ver, ¿qué es esto? No veo algo extraño aquí porque sí. A ver, quiero... ¿Esto cómo se usa? ¿Azado o a dejar bien? ¿Puedes dejar tranquilo? Bueno, pues me he morido creo. Ay por dios, dejen me en paz. Me ha quitado cosas. Esta cosa de aquí a ver si me cura. En la mierda. La edad se burla de todo. Ah no, se me apaga la luz. Estoy un poquito jodido eh, no voy a mentir. A ver, a ver. ¿Dónde es esto? Mira esta ciudad de gacha, una navaja. Un telario. Mira lo que hace que mi cabeza me sienta borrosa o... Cuerda. Cuerda, vale. ¿Qué puede ser? En un momento se va a quedar ahí. Bueno. Vale, necesito curarme. Por favor, déjenme curarme. Esto da igual. Labra la tierra para plantar semillas. No me deja labrar la tierra. A ver. ¿Me puedes dejar labrar la tierra? Tienes una tierra específica. Un derecho no. Este, este me interesa. Me interesa... Perfecto. A llevar más cosas. ¿Dónde la llevo? ¿Qué ha pasado? Mierda. Me equivoco. No, espérate. Esto... 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 La puedo tirar. ¿Por qué la puedo tirar? ¿Por qué no me deja... Llevármela? ¿Por qué no me dejas guardarla? ¿Puedo? Entiendo que no la puedas guardar dentro de otra mochila, pero déjame guardarla. Vale. A ver. ¿Tú algo más? No. A ver. A ver. Eh... ¿Y mi pico? Se tenía un pico. Aquí... Cierrita. ¿Pico? ¿Ya? Ah... Me va... A ver. Lo que hace es el pico. ¿No? ¿Qué pasa con mi pico? No. ¿Qué pasa con mi pico? ¿No? ¿ technology no? ¿Qué pasa con mi pico, ¿no? ¿Qué pasa con mi pico? más segura y eficiente. Vale. Esta... Ahí va. Orejeras de conejo. ¿Para qué? Nunca. Lluvia. Campana de bifas. Ok. Mierda, eh. ¿Pero no me dejas labrar? Subnormal. Ok. Vale. Necesito piedrecitas. Vale. ¿A lo mejor es labrar ahí? No sé. Me ocurre. Socorro, saqueme de aquí. Y ja, es broma. Debajo. ¿Qué es el coño? Parece una cena para las bestias. Vale. Lo mismo, pero... Los junkos no son más. Los junkos no son más. No podría vivir aquí nadie. Está muerto. Quien viviera aquí está muerto. Lo hemos visto ahí. Todo esto está muerto. Todo esto es pantano. Por lo que me da impresionante. Vale, vamos a ver si volvemos con el pobre Chester. ¿Por qué? Si no me han atacado. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me han atacado. Bueno, ya lo necesitamos. ¿Usted llevarme? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! También me gustaría llevarme esto. Vale, voy a tener que construir otra. Bueno, no tengo otra. Así que me da igual. ¡Vamos a ver! ¡Ah, esto es un arma! ¡Fíjate! ¡Déjame en paz! ¡Dame, dame, dame! ¡Que me he quedado sin eso! Y necesito ya escala. ¡Mucho, mucho, mucho! Vale, esto requería de tierra. ¡Dame, dame, 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 piedra! Me estoy quedando sin recursos de piedra. Porque me pararon. Por lo que hemos visto antes, están alejaditos. Todas las piedrecitas de los huevitos. ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Bicho del demonio! Literal y metafóricamente. ¡El reino de los hombres parecidos! ¡Homo así! O picar mientras esto esté encendido. ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Piri, pi, pi! a ver, esto ya está me toca los cojones me va a escapar, a escapar ¿Chester? ¿Estamos por aquí o qué? ¡Chester! ¿Dónde estaba Chester? ¿Dónde lo dejé yo al pobre? Lo dejó por aquí, ¿no? ¡Chester! ¡Chester! ¿Dónde estáis? ¿Dónde está el Chester? Que tiene objetos míos, macho. ¿Dónde estáis? Ya fuera coña. ¿Tú qué? ¿Dónde está el portón florido? ¿Dónde está el Chester? ¿Dónde está el Chester? Vale. De inteligencia, la sanidad mental, lo que coño sea, me está bajando. He visto como que se me pone visión doble. No me gusta, ¿eh? No me gusta. No me gusta. Voy a tener que usar. ¡Hola! Creo que me maten, total. Que tengo el Chester. Ah, vale. Ya me imaginaba yo. A mí no me engañan ya tan fácilmente. ¿Cómo coño uso la putazada? Vamos a... Ven aquí. Vamos a... Bueno, ahora que es de noche... ¿Qué puedo construir dentro de este? Dios, no, por favor. Ah... Ah... ¿Ves ahí como está todo como doble? En fin. ¿Dónde está el Chester, tronco? ¿Qué ha hecho con mi Chester? Estructuras... No, no, no. No, no. ¿Viste? Es que es sombrizador. Estructuras... Tengo a estos. ¿Qué coño es este? Santuario del Hombre Conejo. Haz ofrendas a los hombres conejo. ¿Cómo? Ok. ¿Qué? Yo tenía uno de estos. ¿Qué ha pasado? Y mi pepita de oro. Que yo tenía una. Yo no la he tirado, eso, desde luego. ¿Dónde coño está? Estaba aquí hace un segundo. Me la han robado. Y no me he enterado. Los bichos de estos. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado, tronco? No. Yo contaba con este. Ah. O no. Vale, vale. Amacinamiento. Habla un prototipo. ¿Qué es? Y en era. Me da igual. Curación me interesa. Rollo de paja. Duerme toda la noche. ¡Sí! Tiene igual. Me da igual. Vale. No puedo conseguir. Cuerda. Tenía una puta cuerda. Tronco. ¿Qué? Ah, vale. 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 Que sí, que sí, bicho. Que sí, que sí. Gimme, gimme, gimme. Perfecto. Vamos a comer. Me voy a quedar por aquí Me gusta este sitio A ver Cuerda, no sé qué coño Me he quedado sin madera Espérate un segundo que viene la noche Uy Aquí había algo Coño Esto, esto Vamos a ir plantando pez Un bosquecito Que me va a venir guay Tengo ramitas ¿Por qué me baja la mierda esta? 137 137 por qué 158 127 228 209 208 208 209 209 219 215 209 209 yo lo veré, no sé. Ahora. Fuentes de luz. A construir aquí. Y a mí, mira. Son dos días. No, que me quemó. Vale, así me curo y así me sube lo que sea esto. Me da la impresión de que se le está quemando el culo. Me gusta. Bueno, no pasa. He quedado sin comer. ¡No pasa nada! Voy a morir de hambre. No pasa nada. Venga. Esto qué coño es. Esto es de hambre y esto qué coño es. Vale, se gasta cuando se usa. Es bueno, salvo. Vamos a ver. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? Juego endotérmico. Juego endotérmico. Este juego es del día de hoy. Juego endotérmico. Tranquilo, tranquilo. Juego, tranquilo. Juego endotérmico. Juego endotérmico. Gracias, cómodo. Juego endotérmico. Un modelo para todos los looks equipable de último momento. A mí me interesa hacerme más bien una cabañita. No sé si se puede. Voy a ponerlo por aquí Tienes mucha hambre Yo me lo he imaginado Yo tengo que saber Como coño Ay mierda Se me ha ido la este y no me he enterado Ah fuck Espérate puedo Vale Aprovechemos A ver Decoración me a las opas Me acaba de apagar la luz Mantienes plantas fértiles e ida Y esto de un coño es Jardín Liga Magic Ahora una parcela para tus plantas Vale, necesito un tablón más Vale, necesito un tablón más Vale Parece que Parece que esa Esa esta va a seguir dando luz Un rato largo Un rato largo Perdóname, me ha dado un ictus Más o menos Más o menos Vale, vamos a coger esto Necesito comer Como no puedo puto plantar No hay clave 2 No hay clave 2 Esta la señora de esto Platotipo Por favor ¡Gracias! ¡Examinar de trito de jardín! Vale No quería comer Vale Tengo que hacer pico Vale Ahora sí vamos a hacer Esto no puedo A ver A ver si no me muelo de hambre Dios pelo Vale A ver Me voy a comer la puta flor Me ha servido de una mierda Muy bien Vamos a plantar por aquí uno Y otro Y otro A ver Un poco Un poco Ahora tengo vida pero lo que no tengo es comida A ver A ver Vamos a ver si aquí hay algo de... Deja a comer Por favor Algo de comida A ver A ver... A ver... A ver... Vuelve a crecer No sé... Tu sabrás... Este juego es tuyo Joder... A ver... Vamos a dejarnos estas cosas por aquí Para verlas así de... Por lo que no Opa... Donde voy bajando con el tiempo Tengo que bajar Tengo que bajar a ver... A ver... ¿Dónde he dejado mi pacapero? Para mí... A ver... Esa no es la mejor idea, pero bueno. ¿Por qué? Voy a colocar aquí. Voy a volar con plantas. Qué buena planta eres. Siempre quise una planta como tú. ¿Vas? No, no, no. Bien. ¿Aquí está? ¡Pues quedas! ¡Muy bien! Ah, esto antes no me gusta la aguasada, ah, coño, es aguasada, joder, no me en cuenta, venga ya, no me das puta comida, en serio, claro, si me quedo ahí, me congelo, qué putada que no tenga para hacer la mierda esta, macho, no te tampa, os cuidamos con mi nada, te tampa os cuidamos, lo siento bicho, pero, ay, te puedo, te puedo coquinar, voy a coquinar, voy a añadir combustible aquí, a ver, a ver si aguanta, a ver, a ver, a ver dónde coño había, a ver, dónde había un laguito, me suena que había un laguito por aquí, vamos para acá, mira, este, hostia, qué coño, cojones, a ver, aquí, aquí, perfecto, vale, vale, el tronco, en serio, y esto, ah, hay otro medidor extra, ok, no me había ayudado, yo no me había pispado, perdónenme, a ver si podemos hacer cuanto antes, por el carajo, aquí fuente proteínas, y esto, a ver si me dañan, marx, y esto, a ver, 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 está haciendo un desastre, y qué hago con el letrito este, un maniquí, un maniquí, que ya, no, no, ah, maniquí, ah, no, no importa, estaría bien filtrar por lo que puedo o no puedo hacer necesito a la mierda necesito esto a ver afortunadamente aquí al lado hay cositas que no vuelve a crecer por alguna razón pero bueno por lo que estoy viendo al menos eso tarda 80.000 ciclos en hacer también podría ser oye, también podría ser ahi ¿Qué? ¿Cómo que nada? ¡Oh! Perfecto Ahora necesito... Ahora necesito para... Tengo... Hasta... Hasta... Aquí está ¿Me acuerdas? Charro electrónico Papiro Ah, mira, puedo hacer papiro Ya sé que tienes muchas... Es lo que hay... No tengo mucho más que hacer Añadito aquí de combustible Un poquito de perviviente Ahí deben también poder plantar paja, macho ¿De coño está la puta cuerda, tronco? Tip de balsa y diversión para una escota rápida... A ver... ¿Dónde está la puta puta? ¿Dónde está la puta cuerda? ¿Dónde está la puta cuerda? Es que voy a echarlas todas, si no quiero, si me pongo aquí a echar... Ah no, vale, de bueno... Necesito... ¿Dónde está la cuerda? ¿Cómo está? ¿Dónde está la cuerda? ¿Cómo está? ¿Te hace desecado la costilla? Crece planta, ¡crece! Es una buena vidente, ¿eh? ¿Puedo...? Vale, a ver que me dan cositas, ¿vale? A ver si me dan piedrecitas, o algo útil. No... Vámonos... Podrías no hacerlo, oye... No te cu... Pequeño. ¿Pollo alto? no no en no 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 Atacar guardián árbol ¿Qué? Bien No sé si será mejor Con el hacha Bueno, oye Atormenta Para revivir o encontrar otra manera Bueno, estoy muerto A ver, vamos a ver Si no hay nadie aquí más Con lo que Vale, esta vez Lo primero es No perder a Chester Bueno, no perder de vista a Chester Lo principal Que el pobre Chester No se quede solo Que si no desaparece para siempre Y eso no está bien Eso no nos viene para nada bien El cadáver era este Estoy segurísimo El cadáver con el hacha al lado Era este Sin ninguna duda Esto es realmente Venga Tiempo Dios Dios Mira, se quedan las cosas guardadas Lo único que no se quedan las cosas investigadas Estas cosas investigadas Pues, investigadas Investigadas Un poquito de comida Acá paremos cuantos Vamos a aplancar Vale, por ahí a la izquierda parece que hay de las cosas listas de un montón de ruedas y almas Me imagino que para que no salga el guardián ese lo que tienes que hacer es quitar las cosas Es con la pala, tranquilo ¡Hijo de puta! Me cago en la puta rana de los huevos Ven aquí ¡Hijo de puta! Me cago en la puta que se come todas mis cosas Me van a matar ahí por la puta rana de los huevos He comido cosas, mía ¡Como osa! Puta rana de puta mierda es este de los cojones La rampa esta para ver si funcionara contra esto ¿Por qué vienes a por mi? ¿Yo qué te he hecho? ¡Goma! Ok Creo que lo vamos a dejar por aquí Ya me diréis si queréis que hagamos algo de serie de esto simplemente lo probamos y ya está Si queréis que hagamos algo con esto o no Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí conmigo por haberme acompañado durante este video Recordad que en la descripción tiráis el lazo de Twitter y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Chao!